Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas AMG, en este que es el episodio 107. Comienzo por agradecer a todos los involucrados en la educación médica continua. El día de hoy hablaremos del tema Focus en Hepatología, y para eso tenemos dos invitados de lujo. Me permito presentar en primer lugar al Dr. Diego Arufe, él es médico hepatólogo y ecografista, es jefe del programa de trasplantes del Sanatorio del Sagrado Corazón y hepatólogo en el Hospital Austral. Igualmente, presento al Dr. Eduardo Argays, él es nefrólogo adscrito al Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, y es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema de hoy. Eduardo, ¿nos puedes decir qué es el focus o la ecografía en el punto de atención? Sí, claro. Cada vez se redefine el término focus, pero ahora con la tecnología y como ha avanzado, ya no es raro que cualquier residente, estudiante de medicina, médico adscrito, tenga en su bolsillo un ultrasonido. Y este lo utilice para responder preguntas clínicas del paciente que tiene enfrente. Entonces, esa es la premisa del focus. Es una herramienta para exploración física de nuestros pacientes, en alguien que no es un radiólogo, que no se dedica a hacer imágenes, sino que se dedica a la atención y al tratamiento de los pacientes, y que además de palpar, auscultar, explorar, interrogar, también utiliza el ultrasonido para aumentar su exploración física con una pregunta específica. Puedo ser muy breve, por ejemplo, alguien que tiene dificultad para respirar, y uno tiene la pregunta, ¿esto pudiera ser edema pulmonar? O sea, a veces no es suficiente con la auscultación, y uno puede ver si hay o no edema pulmonar con un ultrasonido. Esa pregunta tan sencilla, eso es poco. Perfecto. Y destacar, ¿no?, que es una herramienta en tiempo real que nos sirve justo para la exploración física. Claro. Diego, ¿cuáles serían las aplicaciones, o si nos pudieras dar ejemplos de las aplicaciones, en la hepatología, ya sea en pacientes ambulatorios de la consulta diaria, o en pacientes que puedan estar hospitalizados en el ámbito de la hepatología? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, la hepatología es muy amplio, las especialidades que empezaron con el POCUS son las especialidades de emergencia y terapia intensiva, en donde, si uno lee la gran literatura de POCUS, está todo orientado al monitoreo hemodinámico y a las preguntas, como dijo recién Eduardo, un paciente con disnea, y valorar si tiene edema buro de pulmón o no. El POCUS en hepatología, si bien está focalizado en hacer ecografía hepática y contestar preguntas clínicas a síndromes clínicos hepatológicos, como por ejemplo un paciente con ictericia, algo muy muy importante es resolver si el paciente tiene o no tiene vía vía dilatada, si el paciente tiene cirrosis o no tiene cirrosis, o si el paciente tiene ascitis o no tiene ascitis. O sea, síndromes clínicos, como el síndrome cítico de hematós o la ictericia, en donde la ecografía nos va a permitir tomar decisiones bedside o en el consultorio e ir por el algoritmo correcto. Ahora, es importante, y no por nada, Eduardo, que es nefrólogo, está en el POCUS de hepatología, porque no se trata, o sea, no se suscribe solamente el POCUS en hepatología a hacer ecografía de hígado, sino hay que utilizar todas las herramientas ecográficas para hacer diagnóstico de la difusión circulatoria en el cirrótico, para abordar el síndrome hepatorrenal, digamos, es una ecografía que va también por fuera del hígado, no se limita solamente a hacer ecografía hepática, sino utilizar todos los puntos que uno puede evaluar con ecografía para hacer diagnóstico del paciente con cirrosis, por ejemplo, ¿sí? Perfecto. Y siguiendo esta línea, Eduardo, ¿esto ha cambiado nuestra manera de diagnosticar enfermedades o manifestaciones dentro de las enfermedades y de qué manera lo ha hecho? Yo creo que sí, en algún campo de la nefrología, que yo soy nefrólogo, el ultrasonido realmente ha cambiado la forma de hacer diagnósticos y manejos, ha sido en el abordaje del paciente con cirrosis y lesión renal aguda. Y voy a dar ejemplos específicos que pueden ser de interés para un público interesado en la hepatología, porque como nefrólogos, cuando abordamos un paciente con lesión renal aguda, realmente la pregunta inicial que al nefrólogo le interesa es si esta es una lesión renal de origen intrínseco, es decir, plomerulopatía, nefritis tubula intersticial, necrosis tubular aguda, es decir, el órgano tiene una alteración estructural o celular que no le permite su función, o compararlo contra un órgano que está completamente sano sin ninguna alteración estructural o celular que está sufriendo las consecuencias de una alteración hemodinámica. Y no hay más ejemplo más franco que la alteración hemodinámica que ocurre en el paciente con cirrosis. Paciente con cirrosis y lesión renal aguda, en la gran mayoría de las veces el riñón va a ser normal, y entonces el problema de por qué el paciente está teniendo lesión renal, oliguria y a lo mejor criterio dialítico de urgencia, no está localizado en el riñón, está localizado en el sistema circulatorio del paciente con cirrosis. Y el paciente con cirrosis tiene dos problemas frecuentes. El más frecuente es la vasodilatación esplácnica, que conduce a un estado de fisiología similar a un choque distributivo. Y la otra, muy frecuente, más de la mitad de los pacientes con cirrosis tienen disfunción diastólica, en muchas ocasiones grado 2 o grado 3, esto se le conoce en la literatura como cardiomiopatía cirrótica. No es infrecuente, es muy frecuente. En algunos casos esta cardiomiopatía cirrótica es tan grave que las presiones de llenado del corazón son tan altas que el paciente realmente tiene una falla cardíaca muy, muy importante, muy avanzada, y entonces hay una segunda alteración hemodinámica, no solamente la vasodilatación esplácnica y el estado distributivo, sino una falla cardíaca con síndrome cardiorrenal, es decir, una congestión venosa con falla cardíaca izquierda, que se traduce en hipertensión pulmonar del grupo 2, que se transmite al corazón derecho, causa falla cardíaca derecha. Esto eleva la presión venosa central y se transmite esta presión hasta los riñones, causando nefropatía congestiva. Y estas dos enfermedades, el síndrome hepatorrenal y el síndrome cardiorrenal, clínicamente son muy similares. Ese edema de pierna, sobrecarga de volumen, un riñón sano que responde a un estímulo hemodinámico, reteniendo sal, concentrando la orina, reteniendo urea. Y entonces, simplemente revisando al paciente o viendo laboratorios, no es suficiente para distinguir cuál de estas dos alteraciones hemodinámicas tan frecuentes en pacientes con cirrófis está predominando como la causa de la lesión renal aguda. Entonces, de entrada, en este campo, el ultrasonido nos ha permitido diagnosticar la cardiomiopatía cirrótica, diagnosticar el grado de congestión venosa y entender que nuestro paciente con cirrosis y lesión renal aguda hemodinámica, es decir, que el riñón está vivo, respondiendo a un estímulo hemodinámico, se debe no solamente a la vasodilatación esplácnica, sino a la nefropatía congestiva tan frecuente que ocurre en estos pacientes. Y ese es un ejemplo muy concreto de cómo está cambiando diagnósticos y manejos. El otro ejemplo que a mí me pasa mucho es que pacientes que no tienen cirrosis, que no tienen disfunción hepática primaria, pero que tienen hipertensión arterial pulmonar o tienen una cardiopatía dilatada avanzada y hacen falla cardíaca derecha importante, luego van a consulta, les toman laboratorios y encuentran alteración en bilirrubina, fosfatas alcalina, tiempos de coagulación, trombocitopenia y los diagnostican como pacientes con cirrosis y ahí están recibiendo tratamiento para cirrosis con sus diuréticos, con sus medicamentos para encefalopatía. Cuando realmente el paciente no tiene cirrosis, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca derecha a veces incluyen la hepatopatía congestiva en un paciente sin cirrosis y el tratamiento es completamente distinto. Entonces hacer el diagnóstico de falla cardíaca derecha como causante de una hepatopatía congestiva no cirrótica también es algo que a mí me pasa muy frecuente en el que el paciente tiene un diagnóstico, está etiquetado como cirrosis avanzada, cuando en realidad la asitis, las alteraciones en las pruebas de función hepática e incluso la encefalopatía son de origen congestivo. Sabemos que la congestión venosa cerebral también causa delirium. Entonces realmente aquí el ultrasonido es fantástico porque el ultrasonido te permite evaluar la falla cardíaca derecha de una manera que no es tan fácil o no es tan sencillo hacerlo con la exploración física tradicional. Agarré un comentario a lo que dijo Eduardo. Tal es así, a nosotros en el departamento de emergencia los hepatólogos, un paciente que viene con asitis automáticamente lo consulta a los hepatólogos porque el 60% de los pacientes con asitis es de causa hepática. O sea que siempre los hepatólogos pasamos por esa consulta. Y a mí me ha cambiado mucho el diagnóstico, el abordaje con ecografía porque si bien toda asitis que entra a la guardia debe pulsarse y uno evalúa el gas, digamos el gradiente ceroacítico de la albúmina para ver si tiene o no tiene hipertensión portal y la cantidad de proteínas y uno con eso puede abordar bastante bien a los pacientes. Pero uno por ejemplo haciendo un doppler de las venas suprapáticas, un doppler del portal puede justificar digamos que esa causa de asitis es por insuficiencia cardíaca por ejemplo. Y tengo varios ejemplos que después viene la lucha con los cardiólogos que no, esto es cardiogénico, no, esto es hepatológico pero el focus en esto además de utilizar el gradiente ceroacítico de la albúmina y utilizar las proteínas utilizar el doppler con signos de congestión hablando específicamente de VEXUS es otro dato que nos ayuda a clasificar mejor a esos pacientes. Es un... Cambia el juego y cambia el diagnóstico. Y en ese sentido, Diego, hemos cambiado ya la manera de tratar digamos, basándonos en nuestras guías que tenemos en la patología desde hace muchos años que se han repetido ciertas recomendaciones ¿Ha cambiado ya nuestra manera de tratar a nuestros pacientes crónicos? A ver, aprovechando que esté Eduardo aquí en lo que es el síndrome hepatorrenal está empezando a haber un... en el horizonte cambios Antes, por ejemplo, en un paciente con injuria renal aguda y cirrosis la guía decía que a todos los pacientes había que darle albúmina un gramo kilo independientemente de lo que suceda y era como una prueba terapéutica y si respondía bien y si no respondía uno avanzaba con los vasos activos. Eso está empezando a cambiar un último consenso que se hizo ahora recientemente invita a que clasifiquemos a los pacientes y en esto creo que el focus es central y Eduardo está trabajando mucho en eso de clasificar a los pacientes por lo menos tratar de clasificarlos de acuerdo a la volemia o en cuanto si tienen hipovolemia, si tienen hormovolemia o si son pacientes con signos de congestión y acá introduzco el término de tolerancia fluido digamos, no hagamos daño por lo menos creo que todavía no hay un cambio de guía de práctica clínica pero sí hay ya recomendaciones de que a partir de esto no le demos a los pacientes por ejemplo albúmina en forma sistemática y está empezando a haber trabajos en donde de acuerdo a algunas variables de el ecocardiograma fundamentalmente índice cardíaco, onda E, onda E prima para ver qué pacientes responden o no a la terlipresina y entonces creo que todavía falta un montón de literatura para que esté establecido como una práctica clínica habitual pero nada, como decía Eduardo esto va a venir en el futuro Sí, yo ahí quisiera agregar que en ausencia de un estudio aleatorizado la fisiología es tan clara el paciente con cirrosis no solamente tiene cirrosis hasta un tercio de ellos tiene falla cardíaca de febi preservada y por eso es difícil diagnosticar si la fracción de expulsión estuviera en 20 nadie dudaría que se trata de un paciente con una fisiología cardiorrenal pero como la fracción de expulsión está en 50 que no es normal para alguien con cirrosis que tiene una circulación hiperdinámica uno espera que haya una fracción de expulsión en 60 o en 70% y encontrar una fracción de expulsión en 50 o 51 uno dice, ah, está normal pero no es normal y ahora con parámetros como los que dice Diego que son de función diastólica que estos no son parámetros nuevos la función diastólica la medimos desde más de 50 años con la onda E y la onda E prima uno puede determinar el grado de disfunción diastólica o la gravedad de la alteración de la relajación miocárdica y hay pacientes con cirrosis que la tienen muy deteriorada tienen falla cardíaca grave y no es necesario en mi opinión un estudio clínico para determinar que a un paciente con falla cardíaca avanzada y con gestión pulmonar le vamos a hacer daño al administrar fluidos eso es obvio y de hecho esto se vio en los estudios que compararon terlipresina en pacientes con cirrosis en el cual reciben una alta dosis de albúmina previo a la terlipresina la terlipresina es un medicamento que causa vasoconstricción sistémica y por lo tanto aumenta la poscarga cardíaca y aunado a la sobrecarga de volumen que le pasaron por la albúmina pues puede causar edema pulmonar que es la primer de los efectos adversos de la terlipresina más importante es que en mi opinión pues no es la terlipresina es la falla cardíaca que tenía el paciente aunado a la sobrecarga de volumen por el tratamiento ciego de darle albúmina a cualquier paciente que tenga la etiqueta de cirrosis en su lista de diagnóstico sí esto es algo bien importante también que dices no solamente tiene cirrosis y la etiología de la cirrosis en los últimos años ha sufrido cambios es decir ya no es la etiología viral la más predominante a nivel mundial definitivamente en México y otras latitudes tenemos mucho alcohol que también tiene daño cardiovascular o daño miocárdico y definitivamente el muscle D que es una serie de comorbilidades también cardiovasculares que pueden aumentar esto cambiando un poquito el tema esta pregunta quisiera ver quien la quiera responder si la quiere responder a ambos existe esta inquietud natural creo de que se sustituyen auxiliares diagnósticos técnicos o sea una radiografía una tomografía un ecocardiograma ya hecho por alguien por alguien de la especialidad de cardiología o incluso especialistas en imaginología ¿es esto posible? a ver esa lucha existe creo que existe en todos lados creo que el POCUS lo que uno lo tiene que entender como un estetoscopio moderno una herramienta moderna en donde así como Eduardo dijo en la introducción del POCUS esto es una herramienta es una respuesta a una pregunta clínica que uno se hace y que una respuesta inmediata y en algún punto estas valoraciones hemodinámicas que estamos hablando por ejemplo uno requiere de una monitorización continua y una repetición continua entonces esto no hace que uno no mande más al paciente a hacerse un ecocardiograma por un cardiólogo porque el cardiólogo le va a medir otras cosas que van a ser muy importantes para el paciente pero para el paciente agudo y el paciente que necesita respuesta ya incluso la monitorización del tratamiento que nosotros hagamos creo que el POCUS es irreemplazable creo que son cosas complementarias no excluyentes y así hay que entenderlo la pregunta que viene atrás es hay que formarse y hay que aprender a hacerlo no es que uno tiene un ecógrafo y puede empezar a hacerlo hay que formarse hay que aprenderse hay que tener confianza y credibilidad con lo que uno hace pero mientras que la formación esté asegurada creo que son cosas que se van a ir complementando no hay que sacar a nadie sino que sumar yo diría en nuestro centro al menos el shock que pudiera haber entre radiólogos y el clínico que está haciendo ultrasonido es mínimo para empezar aquí en México no hay sonografistas al menos en el hospital público donde trabajo yo y el radiólogo o el residente de radiología es quien haría el ultrasonido de gabinete y te puedo decir que a los radiólogos no les gusta hacer ultrasonido de gabinete les gusta interpretar las instancias les gusta hacer procedimientos pero hacer un ultrasonido de gabinete les toma mucho tiempo es molesto es cansado ellos prefieren que lo hiciera el clínico ahora el problema de esto es que cuando tú empiezas a hacer ultrasonidos encuentras hallazgos incidentales y entonces ahora si tú vas si tú estás encontrando un hallazgo incidental que no responde a la pregunta clínica que te planteaste al no ser un radiólogo conviene tenerlo documentado en el expediente por parte de un radiólogo experto entonces sin más a veces más bien les estamos dando más trabajo por encontrar hallazgos incidentales que necesitan abordaje por imagen no es frecuente pero puede pasar y lo mismo pasa en cardio a veces alguien hace un eco para valoración hemodinámica y ve algo que pudiera parecer una vegetación en alguna válvula y entonces ahora sí solicita un ecocardiograma de gabinete con la justificación de que se observó algo que llama la atención en la imagen del POCUS no hay esta competencia de que estemos robando o quitándoles el trabajo a ellos a veces al contrario estamos generando más trabajo para ellos perfecto y en estas técnicas que bueno podemos decir que son emergentes aunque nuevas ya no son ¿tenemos riesgo de imprecisiones en la interpretación o de imprecisiones en la técnica? sí eso existe lo que decía antes creo que tiene que ser una práctica supervisada el escenario de las residencias es un escenario muy propicio porque el conocimiento se va dando de generación en generación con un attending que sepa hacer el estudio y residentes mayores que hayan aprendido durante todos sus años de residencia creo que sí tiene que ser una práctica supervisada y como decía Eduardo recién digamos si hay dudas diagnósticas o cosas incidentales que se encuentran referirlo al especialista en imágenes pero tiene que ser una práctica supervisada y esto requiere entrenamiento y requiere mucha práctica esto no se aprende con teórico el teórico es una base pero es creo que una parte mínima del aprendizaje esto hay que hacer muchas horas de vuelo para que uno tenga sobre todo confianza con su estudio acá es muy importante que cuando los estudios son normales uno bueno normal pero cuando hay patología uno tiene que tener confianza en lo que mide en lo que ve y para eso hay que hacerlo varias veces para calcular la fracción de excepción hay que calcularla varias veces hasta que uno tenga confianza con su medición la otra fuente de error muy común es el exceso de confianza en su medición y esto pasa acá es frecuente que alguien hace un ultrasonido piensa que vio algo un caso muy específico un paciente con estenosis mitral crítica que la válvula mitral estaba totalmente calcificada y casi no abre y cuando uno está aprendiendo ultrasonido hay un parámetro para evaluar la fracción de expulsión que es que tanto se abre la válvula mitral y esta válvula mitral no abría nada y en vez de diagnosticar estenosis mitral diagnosticaron fracción de expulsión muy disminuida iniciaron infusión de inotrópico y tú sabes que la infusión de inotrópico con una estenosis mitral crítica puede desencadenar un paro circulatorio entonces fue catastrófico y esto está basado en la bueno este problema estuvo basado una en la falta de experiencia para interpretar este hallazgo dos en el exceso de confianza de los hallazgos que tuvo que no compartió la imagen con un experto y esto es algo que se puede mitigar muy fácil grabando un clip de ultrasonido exportándolo a tu celular o tomándole un video compartiéndolo con el experto del centro antes de tomar una decisión antes no podíamos compartir nuestra exploración física de forma digital ahora sí podemos y el tener esa humildad de compartir tu imagen antes de tomar una decisión con alguien más experto puede evitar la mayoría de estos errores perfecto excelentes respuestas justo uno de los comentarios nosotros mandamos una una revisión anecdótica una revisión narrativa a la revista de gastroenterología de México acerca de del epocus y de cómo esto era más allá de una exploración física convencional y uno de los comentarios que recibimos justo fue esto ¿no? ¿Quién entrena? ¿Quién te dice que tú eres capaz de utilizar esta herramienta? entonces les comparto esta pregunta a ambos ¿cómo se entrena en Pocus y si se requiere alguna certificación para esto? Bueno ahí están en desarrollo varias plataformas en la Argentina está Asaruc que es una plataforma que tiene una diplomatura que son varios varios cursos varios steps donde hay Pocus 1 Pocus 2 Pocus 3 en donde uno va se va desarrollando desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico creo que todavía no hay un número de estudios que uno diga bueno a partir de 100 estudios vos ya sabés hacer ecografía creo que eso todavía no ese número no lo tenemos hay otras plataformas más en el mundo GASI Global Ultrason Institute es otra plataforma en Estados Unidos que tienen ellos tienen una muy buena plataforma de mentorship en donde el alumno que está haciendo la parte teórica el docente les revisa los estudios y después hacer un mentorship en vivo para digamos mejorar tu tu diagnóstico ecográfico pero sí hay que hacer exámenes y aprobarlos y que bueno hay un ente certificador que diga bueno este alumno cumplió con estas estos requisitos sí bueno aprovecho por si hay gente de México escuchando ASARUC no solo está en Argentina ASARUC ya se ha expandido muchísimo a nivel internacional están en España están en Reino Unido tienen una presencia muy fuerte en Latinoamérica y cada vez más presencia en México en donde también existe la disponibilidad para hacer los cursos de POCUS 1 POCUS 2 me parece que la oferta docente es muy buena para verlo en línea y también los prácticos para reforzar la técnica son importantes ahora el curso hasta ahorita como dice Diego no tiene un requerimiento de mostrar un número de imágenes como si lo hacen otras certificaciones pero al final de cuentas te hacen exámenes teóricos las prácticas supervisadas y te da acceso a un grupo de expertos a través de grupos de estos de Telegram en donde tú puedes compartir tus imágenes y obtener retroalimentación que eso se me hace fantástico porque esta red de expertos puede mejorar la forma en la que tú interpretas y obtienes imágenes en tu clínica por ejemplo yo podría decir que en nefrología ya esto si lo tenemos muy definido la asociación americana de nefrología diagnóstica intervencionista tiene un programa para certificación de POCUS que incluye el POCUS básico que es ventanas cardíacas venacaba y ultrasonido pulmonar y te pide 50 estudios de los cuales 25 tienen que ser realizados de forma supervisada se graban los clips de hecho es muy específico te piden por ejemplo un cine loop de una pical cuatro cámaras un cine loop para external eje largo y te piden además que en estos clips tienen que tener al menos uno con derrame pericárdico uno con febi disminuida uno con dilatación de cavidades uno con líneas B en el ultrasonido uno con derrame pleural uno con consolidación pulmonar uno con vena cava dilatada uno con hidronefrosis y uno con acitio si cumples eso y los 50 estudios los subes a la plataforma los evalúan los expertos de ultrasonido de la de la asociación y si estos están bien hechos te dan la certificación esto es en Estados Unidos esta certificación se puede hacer aunque no vivas en Estados Unidos por un costo obviamente en México todavía no tenemos un organismo que esté certificando pero para allá va y esperemos pronto poder establecer organismos que den certificación para que los médicos no solo los médicos que lo hacen sino quien contrata al personal pues pueda tener esta seguridad de que el operador está entrenado perfecto pues esas son las preguntas que nosotros teníamos aprovecho para recordarles a quienes nos ven y nos escuchan que se pueden enviar preguntas a través de redes sociales antes de la publicación de los podcast y a nuestros excelentes invitados quisiera pedirles dos perlas a cada uno para cerrar este podcast bueno nada yo decir que realmente la incorporación de la ultrasonida en la práctica diaria cambia la forma de entender la fisiología de los pacientes de abordar a los pacientes y a uno le da mucha confianza a la hora de hacer los diagnósticos además de la apalpación uno gana mucha confianza diagnóstica y eventualmente terapéutica una cosa que no hablamos pero creo que es importante es importante empezar a certificar en la historia clínica los hallazgos ecográficos que encontramos todavía no hay un informe prehecho establecido de POCUS pero creo que en esta línea tenemos que trabajar para que así como uno describe en la historia clínica su examen físico pueda describir los hallazgos ecográficos y que incluso tienen más traceabilidad que el examen físico porque eso está respaldado por un video lo que yo pongo en la historia clínica creo que también en esa dirección tenemos que ir como para generar un informe que tenga documento legal en la historia clínica si yo pudiera dar una perla para alguien que quiere introducirse en el mundo de la ecografía o del POCUS es empiecen a hacerlo cuando son residentes empiecen a hacerlo en sus hospitales háganle ultrasonido a alguien que ya tiene diagnóstico que ya tiene tomografía que ya tiene ecocardiograma que ya está establecido el diagnóstico y ustedes pidan el permiso al paciente de repetir el examen para que empiecen a ver patologías que ustedes ya saben que están presentes y no están tratando de adivinar si tiene o no lo tiene y esa es la forma en la que uno puede adquirir muchísima práctica no es una certificación como tal pero es una práctica más segura que estar haciendo ultrasonido sin saber el diagnóstico a priori perfecto pues les agradezco Diego Eduardo muchísimas gracias por compartirnos su experiencia agradezco igualmente a todos los involucrados en la educación médica continua y a quienes nos están viviendo y escuchando muchísimas gracias gracias Santino abrazo Diego gracias saludos Alberto saludos Santino innovación ciencia y convivencia la asociación mexicana de gastroenterología presentó educación médica continua agradecemos a nuestros patrocinadores gastroperlas AMG atención este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe ser tomado como una opinión médica